Sopa de calabaza sobre la sonrisa más enigmática del mundo. ¿Qué es importante? ¿Qué es más importante? ¿El arte o el derecho a la comida saludable y sostenible? Nuestro sistema agricultural está enfermo. Nuestros agricultores se mueren trabajando. Uno de cada tres franceses no come todos los días. El grupo Riposte Alimentea, o Reacción Alimentaria, dice que realizó la protesta en demanda de un sistema agrícola y cultural más justo y de comida sostenible y saludable para todos. Somos denunciantes, como un sistema de alarma. Queremos que la gente entienda por qué hacemos esto y por qué, luego de protestar, firmar peticiones, organizar seminarios, terminamos siendo arrestados, afrontando juicios y asumiendo grandes riesgos. Tras el cristal blindado que protege a la Mona Lisa, la obra no sufrió daños. Los testigos quedaron conmocionados, pero no se conmovieron con el mensaje de los activistas. Es repugnante tratar así un arte realmente valioso para la historia de la humanidad. Realmente no veo la relación. No me preocupa la Mona Lisa porque está bien protegida, pero no veo la relación con la nutrición, más allá de que la obra es famosa, así que saben que el acto tendrá mucha publicidad. Aparte de eso, no entiendo el vínculo. El Louvre informó de que las activistas entraron la sopa al museo dentro de termos. Es la segunda vez que la Mona Lisa fue atacada en dos años, esta vez la última de varias protestas contra obras de arte que protagonizan activistas en demanda de justicia social y medioambiental. Gracias. 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 Gracias.